¿Qué pasó con Mayra Alejandra? ¿Por qué ya no la vemos en telenovelas? Mayra Alejandra Rodríguez Lezama fue una actriz venezolana, hija de la escritora Ligia Lezama y del comediante Charles Perry, y hermana del también comediante Juan Carlos Perry, es conocida principalmente por telenovelas como Carolina, La piel zapa, Leonela, Luisana Mía, entre otras grandes producciones venezolanas. Nacimiento, 7 de mayo de 1958, Caracas, Venezuela. Fallecimiento, 17 de abril de 2014, Caracas, Venezuela, causa de muerte cáncer. Hijos, Arón Salvador. Padres, Ligia Lezama, Charles Perry. Año de debut, 1975. Si quieres saber más sobre otras personalidades de tus telenovelas favoritas, solo escribe y yo respondo con un video. ¿Cuál fue tu telenovela favorita de Mayra Alejandra?